Estoy cumpliendo antojos y siempre me has pedido una receta de polvorón de nuez, besos de nuez, ¿cómo les quieres llamar? Pues vamos a hacer unos súper fáciles y deliciosos hoy. Polvorones de nuez, besos de nuez, pedos de monja, no sé, yo los he oído que se les dicen de muchas maneras, pero yo les digo polvorones de nuez, deliciosos para esta época que yo sé que te van a encantar. Entonces vamos a prepararlos súper fáciles y me cuentas cuántos vendiste porque para la venta son sensacionales, ¿sale? Entonces vamos a empezar, fíjate bien, voy a poner primero la mitad de harina, voy a poner la nuez de una vez y voy a poner mantequilla y margarina. Si quiero utilizar solamente mantequilla, se vale, si quiero utilizar solamente margarina, se vale. Recuerda que los ingredientes están aquí abajo, por aquí, por acá, que te lo están poniendo muy grandecitos para que los puedas ver. Bien, ahora voy a empezar por cremar. Y inmediatamente voy a poner fécula y azúcar grasa. Y por último, la harina. Solamente le voy a dar tiempo a que se una y se forme una masita. Este, es que no me equivoco, soy tan perfecta. Ahí estamos, miren qué bonita la masita. No me tardé, batiendo más que dos minutitos y así nos queda. Vean qué linda. Y ahora, ¿de qué tamaño quieres tus polvorones? ¿De 5 gramos? ¿De 10 gramos? ¿De 15 gramos? ¿Cuánto? A mí me gustan mucho de 10 gramos. Me quedan perfecto el tamaño para tomarlo porque además son adictivos. Te los estás, come y come y dice Janine que sí. Pues sí, efectivamente. Bueno, entonces, charola, engrasada, empapelada o solamente empapelada. Si tienes tapete de silicón o solamente desmoldador o solamente harina y mantequilla, se van. Entonces vamos a empezar a hacer pequeñas bolitas y las vamos a dejar un poco separadas. No las quieres hacer de nuez, las quieres hacer de almendra, las quieres hacer de piñón, las quieres hacer de pistache. La misma cantidad que llevarías de nuez, se las pones del otro fruto seco o de la semilla que tú quieras. Y entonces nos vamos al horno. 180 grados centígrados por aproximadamente 20, 25 minutos o hasta que las ves que estén doraditas. Tienes que esperar a que estén doraditas por afuera, que el piso esté doradito, que ahorita te lo voy a mostrar. 180 grados centígrados, 356 Fahrenheit y a esperar para podernos las comer. Oye, mientras de que se hornean, te quiero recordar que en mi canal de YouTube tengo casi 300 recetas que puedes ahí consultar. Ve a mi canal de YouTube, suscríbete y nunca vas a perder la receta porque siempre se quedará. Yo les digo que es mi canal, mi biblioteca para todas las recetas y todos los tips que quieras obtener ahí. Así que te invito, suscríbete. Bueno, pues como ves, ya están listas, ya pasó un ratito y bueno, pues ya las viste. Te voy a mostrar esto que te comento de que deben de estar doraditas de abajo y así doradito todo. Bueno, si quieres revolcarlas en azúcar refinada ahorita cuando están calientes, si no, espérate un ratito a que se enfríen y les vamos a poner azúcar glas. Bueno, y ahora ya se enfriaron, entonces al enfriarse les vamos a poner así azúcar glas y están prácticamente listas. ¿Para qué? Para degustarlas, para venderlas, ponerlas en un frasco y regalar, en una hora que se regalan tanto estas tazas. ¿Para qué se te ocurre? ¡Ay, se volteó! Pues así de deliciosos. Esta receta es una de las más pedidas. Pues aquí la tienes, es mi regalo de Navidad para ti y tu familia. Así que prepáralas, platícame qué tal te fue y sobre todo si las estás vendiendo, ve a mi canal de YouTube y ve cómo costear en un video que se llama Inicia tu negocio de repostería y ahí vas a saber en cuánto venderlas. Así que, y te recuerdo, sígueme en todas mis redes, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok. En todas tenemos muchísimo, muchísimo que compartirte y muchas recetas que te van a encantar y sobre todo también muchos consejos y muchas historias que contarte. Me despido, feliz Navidad, vas a ver muy lindísimo y si no es Navidad, bueno pues ya sabes, puedes prepararlas para cualquier día del año. ¿Sale? Bueno, bye. ¡Gracias!